Una de las casas del actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno, ubicada en el fraccionamiento Lomas del Castillo, en Campeche, fue cateada. A las 5 de la mañana, casi 30 elementos de la Fiscalía arribaron a la propiedad encabezados por su titular, Renato Sales. De acuerdo con estas imágenes compartidas por la gobernadora Laida Sanzores, no recibieron respuesta del interior, por lo que usaron un ariete para poder ingresar a la propiedad. ¡Policía, ministerial! ¡Vamos a llevar a cabo la diligencia! ¡Un orden de cateo de este prego! ¡Abre! Tras 6 horas de registrar la propiedad, el fiscal dijo que el cateo fue para verificar de qué materiales estaba construida la vivienda. Tiene por finalidad, básicamente, revisar el material con el que se construyó la edificación. Los materiales y qué cuadros, qué obras de arte se encuentra en el interior. No es lo mismo edificar con granito, con piedra, con mármol, con ónico, que con mármol de canara, por ejemplo, no sé, por poner ejemplos, ¿no? Eso no lo sabemos nosotros. Para eso pedimos el auxilio de peritos. Desde la Ciudad de México, Alejandro Moreno respondió, calificó esto como un show mediático, acusó de ser víctima de una campaña de odio y que se va, o tal vez ya se fue, a Estados Unidos para presentar quejas ante instancias internacionales. ¡Gracias!